Firmes en la fe, colmados de alegría, dando lo mejor, poniendo el corazón, abriendo bien los ojos, tendiendo nuestras manos, queremos ser signos de amor, es nuestra misión, los jóvenes esperan, cuanto por hacer, hay tanto que soñar, mirándote al futuro, comadre mazarelo, es tiempo para celebrar, 150 aniversario, 150 aniversario, caminando con la ría, siempre y siente dando pita y conciliando el nostropor. 150 aniversario, oh, 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 150 aniversario, oh, 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 caminando con María, vamos juntos dando vida y entregando el corazón. Más grande joie, fermé de la voie, le jonatán, tanta fe, en donna curtement. C'est nuestra misión, un vecchio signo d'amor. Ya nos amizan, los jóvenes esperan, cuánto puede hacer, hay tanto que soñar. Con ma de mazarelo, juegando para el futuro, el tiempo para celebrar. Joy, leader, jubilation, oh, 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 joy, leader, jubilation, oh, oh, oh. Our holy mother, but we come with us and bless our way. 150, yeah, 150, yeah. 150, yeah, 150 aniversario, oh, 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 150 aniversario, oh, 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 oh. Caminando con María, siempre y siempre dando vida y conciliando en nuestro amor. 150 aniversario, oh, 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 150 aniversario, oh, 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 oh. Caminando con María, vamos juntos dando vida y entregando el corazón. Y entregando el corazón.